La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros, plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo, ya empieza, sin daños a terceros, con Edén López. La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros, con un toque muy suyo, ya empieza, sin daños a terceros, con Edén López. Un amigo que tenía yo muchos años de no ver y que hoy afortunadamente aceptó esta entrevista que le voy a hacer a mi querido Francisco Higareda. Él es el dueño del chef de estos dos restaurantes de los cuales vamos a hablar ahorita en este programa. Uno de sus restaurantes, bueno, los dos restaurantes están allá en Canadá y ahorita vamos a platicar de todos los detalles acerca de sus restaurantes, de cómo él llegó allá y todo, todo lo que ha batallado para estar en uno de los mejores lugares para poder trabajar. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a sin daños a terceros, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, Francisco, creo yo que hablar de la cocina mexicana en el mundo es hablar de, pues, muchísimos matices, muchísimas cosas porque los mexicanos vemos únicamente la comida mexicana o hablamos de comida mexicana y pensamos únicamente en las cosas bases, ¿no? La masa, la tortilla, los tacos, todo ese tipo de cosas, pero en la parte externa, en la parte internacional, la comida mexicana incluso es considerada un manjar en algunos lados y también todos los sabores y todas las texturas que produce la comida mexicana se han convertido también en parte fundamental de muchos restaurantes como el tuyo que están llevando en alto el nombre de esta cocina. ¿Cómo para ti, como chef, ha sido la forma de llegar a estos lugares sin perder la esencia de la comida mexicana? Eso como primera pregunta y como segunda situación me gustaría agradecerte el que estés aquí, el que estés en este programa y que nos hables de toda tu experiencia como chef en otro país. Muchísimas gracias a ti por el espacio, ¿no? Always, siempre, siempre, ¿cómo se llama? Agradecido en poder platicar con alguien como tú que estás haciendo tu trabajo y, bueno, yo encantado, ¿no? Difusión siempre es padre y, pues, si la gente puede ver que yo pude, que nunca fui el chico más brillante, todo el mundo puede, ¿no? Entonces, sí, bueno, la cocina mexicana es una dualidad, ¿no? Bien interesante. Especialmente acá en el norte de Norteamérica, ¿no? Muy, muy arriba. Nosotros somos parte de Norteamérica, pero hablando de Estados Unidos y Canadá específicamente, pues es una dualidad gigante, ¿no? O sea, como es un manjar, como es algo impresionante, como es tacos y burritos y sour cream y crema ácida, ¿no? Que le ponen y muchísimas cosas, ¿no? Taco Bell o la fiesta mexicana, ¿no? Que eso no somos nosotros, ¿no? Es una cocina Tex-Mex, que es una evolución de nuestra cocina, una fusión de nuestra cocina, ¿no? Y por otro lado está la cocina mexicana tradicional, ¿no? Y la cocina mexicana contemporánea y la cocina mexicana prehispánica, que ha tenido muchas evoluciones con el paso de esos 600 años, 500 y tantos de la conquista. Entonces, bueno, ahora estoy en un punto yo aquí en Vancouver, donde estoy tratando de... Yo no soy ningún mesías ni nada, pero estoy tratando de introducir una cocina mexicana clásica en Ophelia, que es el restaurante que estamos en Monarca. Ophelia fue el primer restaurante que abrí hace dos años. Exactamente después del lockdown, de la pandemia, de cuando mandaron a todos a su casa, abrí Ophelia en julio 7 y dos años después abrí Monarca de la segunda locación. No quiero hacer igual, pude haber nombrado a Monarca Ophelia y nada, hacer el mismo menú y todo, pero quise hacer dos restaurantes mexicanos, dos restaurantes diferentes. Monarca es un restaurante un poquito más fusión, un poquito más juguetón el menú, más este... y bueno, y Ophelia es un restaurante clásico, ¿no? 100% en Ophelia nunca voy a tener unas papas fritas, en Ophelia nunca voy a tener una hamburguesa y en Monarca la tengo, ¿no? Mi versión de una hamburguesa, pero bueno, al final del día, Ophelia es un restaurante clásico. Entonces, Ophelia, a lo que yo estoy jugando ahora es, y si Dios me da licencia, es Ophelia que sea una introducción más real a lo que es una cocina mexicana clásica. Y Monarca, una cocina mexicana contemporánea, un poquito más juguetona. Y bueno, si algún día, Dios me da licencia, abro mi tercer restaurante, no sé cómo se va a llamar, pero si lo puedo abrir, va a ser también de mexicana y va a ser un poquito más de fine dining. Me explico, un poquito más refinado, un poquito más de cocina contemporánea, obviamente, pero con una cimentación de esta cocina de la memoria que llamamos los cocineros, que son todos estos sabores que tenemos en nuestra mente, ¿no? Entonces, sí, al final del día, la cocina mexicana es súper vasta, ¿no? O sea, fue Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocido por la UNESCO. O sea, es intangible, no es algo que puedas tocar. Pero bueno, en esa lista de los patrimonios de la UNESCO están las pirámides de Geisa, o está la Torre Eiffel, ¿me explico? Claro. Así de grande es la cocina mexicana. Fuimos los primeros. Por un trabajo titánico que hicieron cocineros mexicanos como Ricardo Muñoz Urita y no me acuerdo, me acuerdo que fue, bueno, algunos otros, no recuerdo el nombre de cada uno. Pero hicieron un trabajo titánico, fueron a cocinar a la UNESCO, cocinaron desde gorditas empanadas hasta moles y todo, ¿no? Entonces, obviamente, la cocina mexicana es súper compleja, es súper vasta, cambia de región en región, entonces, bueno, no es lo mismo el pozole verde que el pozole rojo que el pozole blanco del norte, al pozole rojo de Jalisco o al pozole verde de Guerrero, ¿no? O sea, y cada uno se posee un pozole. Que yo prefiero el verde, la verdad, ¿eh? Claro, claro, me gusta ropa en género, ¿no? Yo viví muchas veces en Chihuahua, viví casi ocho años en Chihuahua, y este, y yo amo el blanco, ¿no? O sea, y el rojo, pero no le quita plusvalía al rojo, ¿no? O sea, el rojo sigue siendo delicioso, ¿no? O sea, pero bueno, así, así te das cuenta que la cocina mexicana cambia de región en región. Claro. Oye, ¿cómo? Tú me contaste ahorita que estábamos platicando fuera del aire, me platicaste que estuviste aquí en México estudiando, te fuiste a Argentina, y de Argentina regresaste y te volviste a ir a Canadá. ¿Cómo puede un mexicano emigrar en tantos lugares y seguir siendo o seguir teniendo estas ideas mexicanas? Porque hablamos, por ejemplo, ahorita tú hablabas de un Taco Bell, ¿no? Que es esa fusión de comidas y esa evolución también de comida, ¿no? Pero llegar a un lugar como Argentina, donde predomina la carne, ¿no? Todo este tipo de situaciones de carne, asados y todo ese tipo de cosas, y te vas después a Canadá, en donde hay casi, por lo que me comentabas en la zona en la que estás, es una zona de costa en donde hay mucho marisco, me imagino, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le haces como mexicano para mantener la esencia de esa comida? Porque nosotros somos más variados, como tú lo acabas de decir, tenemos masa, tenemos incluso de la misma masa tenemos también lo que es el huitlacoche, por ejemplo, tenemos muchísimo picante, no tenemos casi comidas amargas, hay muy poca cuestión de mediterránea, por ejemplo, ¿no? De la dieta mediterránea, ¿cómo le haces para mantener este tipo de esencias, de una comida que es tan compleja, pero al mismo tiempo es tan adaptable? ¿Cómo como mexicano le haces para mantener ese tipo de cosas? Bueno, mira, al principio fue un caminar, ¿no? O sea, yo fui hace muchísimos años a un curso de cocina en el DF, a una escuela que se llama Ambrosía, que fue mi primer contacto con una escuela de cocina, hacían unos cursos en septiembre de cocina mexicana, fui, me gustaba cocinar, me acuerdo que siempre cocinaba para mi hermano en las noches, ¿no? Cuando mi mamá ya estaba dormida y así, mi mamá trabajó toda la vida. Sí, sí, sí. Saludos a tu mamá, por cierto. Sí, mi madre, mi madre, una santa, con esos dos hijos que le tocaron. Pero bueno, sí, mi mamá trabajó toda la vida y mi padre también, entonces, pues mi hermano y yo en la noche, pues, era cocinarlo las quesadillas y así, ¿no? Y pues yo siempre, pues me gustaba, ¿no? O sea, yo nunca, nunca, no te voy a decir, yo vengo de una familia donde mi abuela, la mamá de mi madre, era catedrática de la normal y de la industrial, de esa escuela para señoritas, que estaba ahí en Clavijero, Clavijero, creo es, ¿no? Sí, la industrial es Clavijero, sí. Gigante, ¿no? Una escuela gigante. Y era ella maestra de bordado, de cocina. Entonces, de ahí viene todo esto. Mi madre, mi madre es celíaca ahora, realmente celíaca, lo descubrimos hace 20 años, yo creo, hace como 15, 20 años, cuando no era tan famosa la enfermedad. Sí, claro. Entonces, pero mi madre tuvo un par de aguas con eso, y mi madre antes de que se descubriera esa enfermedad, que casi, que casi, que casi se me va, cuando empezamos a investigar todo eso, antes de eso, mi madre era una cocinera, pero espectacular, ¿no? O sea, yo, así los sabores de mi madre, me he puesto junto a ella, así de decirle, ahora, ¿no? Claro, claro. Hace dos, tres años que fui, me he puesto junto a ella y le dije, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, porque yo quiero saber esta receta. Y no me queda igual, yo decía, coño, o sea, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, mi madre me considera espectacular, ¿no? Ahora con este rollo de la enfermedad, del gluten, le afecta muchísimo. Me explico, ella sí es una celíaca de verdad, o sea, es alérgica al gluten. Y, este, y, y bueno, mi madre, entonces de ahí ya viene un caminar para mí, ¿no? Bueno, después me fui a esos cursos, regresé, anduve ahí perdidón, jugué básquet en Jalapa con los falcones, con tu gatillo, después me fui otra vez y me empecé a meter en otros restaurantes, me fui a Francia, me fui a España, para hacer unas como, ¿les llaman stash? Ah, es, ah, pasantías. Ajá, sí, sí, sí. De tres meses sin que te paguen ni nada, ah, entonces hice eso, conocí un poquito de fine dining, ¿no? O sea, ¿le sufriste? Está alta, claro, ¿no? Ya andaba saliendo madres, perdón. Sí, de nuevo. Pero, pero, pues ahí, ¿no? O sea, conocí un poquito, después regresé, estuve en el culinario de Jalapa. Ajá. Y, bueno, ellos me enseñaron un chorro, o sea, me crecí mucho con ellos, siempre me apoyaron. Pues siempre he tenido ahí como, siempre he sido como el, como, como chavo problema, ¿no? Tú siempre tienes esa chispa ahí, ¿no? De, 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 y tengo, y gracias a Dios, si algo tengo es estrella, siempre he tenido suerte, ¿no? Le caigo bien a la gente, y la gente es súper buena, anda conmigo siempre, ¿no? Incluso cuando anduve, cuando me fui en la prepa a terminar, pues yo era becado, y, pues, no teníamos dinero, ¿no? Y yo jugaba a básquet y todo, pero todos mis amigos dormían en sus casas y todo, era súper padre, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, este caminar pasó, y pasó, y pasó, y pasaron años, y, este, estudié ahí en el culinario de Jalapa, abrí un restaurante ahí con un amigo en Jalapa, de hecho, con Alejandro López, que le mando un saludo, que tiene un restaurante ahora en Rancho Viejo, y va a abrir otro ahí en el centro, que se va a llamar Casa Elo. Ah, chingón, qué bueno. Sí, 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 un chavo súper emprendido. Tendremos que llamarlo. Sí, 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 un chavo súper emprendedor, ¿no? Siempre, nos conocemos de hace mil años, ¿no? Le dábamos a la moto juntos, desde que teníamos diez y tantos, diecisiete, por ahí, y, este, le dábamos a la moto, al motocross, yo le di un ratito al motocross, era malísimo, pero bueno, ahí andaba, ¿no? Entonces, este, la cosa es romperse la madre de alguna forma. Claro, de alguna forma, ¿no? Y, este, claro, ¿no? Y, este, y bueno, Alejandro es un chavo súper emprendedor, ¿no? Ya tenía varios restaurantes, tuvo un restaurante, si lo recuerdo, se llamaba La Galería de Barragán. Sí, ¿cómo no? Ah, pues era de él, era de él. Ah, mira. Y, este, y bueno, ahora parece que voy a estar en Jalapa, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a estar por allá? En agosto, septiembre, y parece que vamos a hacer algo ahí en su restaurante, pero no lo hemos planeado, voy a cocinar en Monterrey primero, y, este, y ya después me voy a ir a Jalapa, a pasar unos días a ver a mi familia y todo, porque no he ido desde el 2019, entonces, este, a lo mejor cocinamos en su restaurante. Sí, sí, pues aquí me quedé, ¿no? O sea, me quedé atoradón. Y, bueno, con los restos, ya abrí dos en estos dos, casi tres años, ¿no? Entonces, bueno. Ah, pero bueno, ya me fui de la pregunta, pero... Lo de las esencias, lo de las esencias de... del sabor mexicano. Digo, porque, por ejemplo, yo hace, te estoy hablando, yo tengo casi 20 años de casado, y me acuerdo que, me acuerdo que el primer año de casado, no, el segundo año de casado, mi, 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 la familia de mi esposa tenía muy, tiene muy arraigada la costumbre del día de muertos. Entonces, yo me acuerdo, mole, tamales, todo eso, pero yo nunca, nunca, o sea, yo había visto que mi abuela cocinaba el mole, pero yo nunca había visto cómo se preparaba el mole, y la familia de mi esposa lo hace desde el primer punto hasta el último punto, ¿no? Desde ponerse en la olla, entonces, todas esas esencias, todo eso, se me hace bien complicado, por ejemplo, como tú lo acabas de decir, con tu mamá, no me queda igual, no tenemos los mismos ingredientes, no hay las mismas especies, no hay las mismas, o sea, la esencia de la comida mexicana depende de la mano del chef. Claro. Y es, y es bien importante, por ejemplo, mantener esa esencia, por eso yo te preguntaba, ¿cómo, como chef, tú le haces para, para mantener esa esencia y que tus platillos se, se mantengan en ese, en ese cuadro del, del, de la cocina mexicana, que cuando un canadiense, un alemán, un incluso mexicano, ¿no? Llega allá y diga, esto sabe como mi tierra, ¿no? Claro. O los alemanes llegan y digan, allá en Canadá, hay un restaurante que se llamaba Ophelia en donde comí esto, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces tú? ¿Cómo, cómo, 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 cómo tratas de hacer este, este tipo de, de, de experimentos para que la comida mexicana sea, sea tuya y aparte sea mexicana al mismo tiempo? No, bueno, ahora, bendito sea el señor y la globalización, ¿verdad? Claro. En este mundo tan globalizado casi encuentro muchísimas cosas, no encuentro todo, pero encuentro muchísimas cosas, ¿no? Encuentro una gran variedad de chiles, desde Guajillo, Ancho, Pasilla, Pasilla, Oaxaqueño, Chipotle, Chile, Chile seco, ¿no? Como nosotros le llamamos. claro. Encuentro Huitlacoche en dos presentaciones, el de Lata, ¿no? O otro, que es un producto excelente que consigo acá, de unos mexicanos también, que lo traen liofilizado, que es este, es esta ultracongelación, o sea, es un secado en base a congelación, ¿no? Sí, claro. En base a ultracongelación. Entonces pasa tan rápido que no se hacen cristales, entonces se seca el producto, se llama liofilización a ese procedimiento y me traen unas bolsas gigantes de Huitlacoche, un Huitlacoche muy, muy bueno, ya nada más lo rehidrato y lo puedo tener. De hecho, tengo un filete en Monarca, en este restaurante que es un poquito más fusión, tengo un filete de res que está montado en unos esquites que tienen Huitlacoche, hago unos esquites con un polvo de chipotle. Sí, sabe muy bueno, está montado en estos esquites, un filete de res y la base es un mole de frambuesa, hago un mole rojo y después lo saborizo con frambuesas y ya lo termino con una liofilización de frambuesas encima, ¿no? Este, y bueno, es este saborcito de un mole rojo, no de un mole, bueno, yo no utilizo casi el mole poblano, si puedo decirte que tengo una base, es un mole de jico, que sigue siendo un mole rojo, pero es un mole de ciruela y bueno, yo trato de mantenerlo, me fui, tengo muchos años, te voy a acabar de contar, me fui muchos años, conocí muchas cocinas desde fine dining hasta cocinas básicas, ¿no? Me fui a Argentina, hice uno de cocinas del mundo, me fui a Perú, hice otro pulso de cocinas del mundo en el Cordon Bleu, estuve en Francia y en España por un muy, muy corto periodo de tiempo en restaurantes de fine dining con estrellas, michelin y todo y este, y bueno, yo era trabajador, ¿no? O sea, yo era el, el, el vato, sí, alto de 1.90, pero estaba en la línea y a quemándome y a todo, tengo... Hay que bajar latas, tréngase ese cabrón, ¿no? Exacto, yo y aprendía, ¿no? Y aprendí, 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 gracias a Dios, mi familia siempre me apoyó, mi madre siempre me apoyó con dinero y con todo, ¿no? O sea, mi madre siempre me apoyó y bueno, así fue como pude, pude conocer tanto, pero al final del día tuve esta, este, mi primer acercamiento a la cocina, fue en Ambrosía, a la cocina mexicana, estos cursos que lo hacían en septiembre, por gente que sabe muchísimo de cocina mexicana y fue como una cachetada en la cara, ¿no? O sea, porque yo era tanto de querer aprender esta cocina de vanguardia o esta alta cocina en el mundo, que cuando volví a la cocina mexicana y vi lo que realmente es la cocina mexicana, fue como una cachetada en la cara, O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿eres mexicano? ¿Qué andas haciendo cocinando española? Aunque mi madre tiene esta, esta, ¿cómo se llama? Ascendencia española. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, yo que andaba haciendo cocinado francesa o todo, ¿no? Está muy padre tener el conocimiento, porque eso es increíble, es algo que nadie me va a dar, pero volví a la cocina mexicana y entonces, bueno, ya tengo muchísimas técnicas que aplico, yo cocino con mucha tecnología, es algo que sí hago en mis restaurantes, cocino con máquinas de vacío, cocino con una cosa que se llama Susbit, que es un termocirculador, entonces cocino con mucha tecnología que aprendí, mis hornos, mis rationale, que son los hornos que amo, que se lavan solos, al final de la noche se vañan, vaya. Es que chido. Y entonces, bueno, al final del día volví a mi esencia, ¿no? Y empecé, cuando me fui a chico, volví a Argentina, que fue cuando yo me sentí que ya tenía un poquito más de conocimiento y me fui a Chihuahua, fui catedrático de una universidad por seis, esta es mi sangre, ¿no? Mi mamá es maestra, mi hermano es maestra. Sí, sí, sí. Y ella es maestra, todos venimos del magisterio, ¿no? De Jalapa o te dedicas al gobierno o vienes del magisterio, ¿no? O la UB, tres, ¿por qué andas tres cosas? Sí, 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 no hay más. Es el magisterio al final del día, ¿no? Y este, entonces, bueno, mi madre, pues es este, mi madre, fueron mi madre, maestra de kinder y de primaria, entonces, bueno, a mí me ofrecieron después de Argentina a conocer a una chava que era la directora de carrera de una universidad y me dijo, oye, pues no has dado clases, puedo ofrecer un contrato de trabajo y este, y yo fue, pues nunca he dado clases, pero es que es tan difícil puede ser, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Qué tan complicado puede pasar? Los números estaban a todo dar en el 2010, ¿no? Sí, la lana estaba súper bien dando clases y haciendo catedrático en la universidad y me fui a Chihuahua, empecé a hacer catedrático y las clases, las tres, o sea, me dijeron, pues tú, tú le sabes a la cocina mexicana y yo, sí, sí, yo le decía a todos, ¿no? Y yo, y este, preparé mis clases, hablé con mi hermano, mi hermano, pues tiene dos carreras, ¿no? Y este, y ahorita está haciendo su doctorado en educación, ya está terminando y este, siempre se ha educado, siempre se ha dedicado a la educación, mi hermano, y hablé con él, me dijo, no, pues puedes preparar tus clases, haz tus powerpoints, haz esto, ¿no? Los, tus, tus test, ¿no? Tus exámenes cada tanto tiempo, bla, bla, entonces, me dieron tres clases de mexicana, me dieron cocina mexicana prehispánica. Ah, mira, qué chingón. Tradicional y contemporánea, ¿no? Entonces, yo sabía un poco de cocina mexicana, aprendí un poco en la escuela de esta ambrosía, realmente me gustaba la cocina mexicana después de haber probado muchísimas cocinas del mundo, ¿no? Este sabor dulce, salado, ácido en boca, a mí me encanta, ¿no? Y se me hace una combinación de sabores que la cocina mexicana tiene, que es muy, 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 es muy esencial, muy buena, ¿no? Muy perfecta, ¿no? Entonces, este, pues, pues pasó que me dieron esas tres cocinas mexicanas y ahí, no creo que sepan ni el 50, ni el 30% de lo que es la cocina mexicana, pero bueno, ahí le tuve que leer y estudiar y pues, o sea, los chavos de universidad ya no son chavos de primaria, ¿no? O sea, ya te preguntan cosas a veces nada más por chingar, ¿no? O sea, a ver si, a ver si el maestro sabe, ¿no? O sea. Sí, 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 porque tenemos mucho acceso a la información. Claro. O sea, es que ya cuando los, bueno, ya cuando te van a preguntar los chavos es porque ya se echaron un googleado como de tres horas. Claro, ¿no? Como tú dices, a ver, vamos a chingarlo, a ver a qué sabe o no. No, y a veces había cosas que les decía, maldito libro, ¿verdad? Sí, no. O sea, dame chance, ¿no? Y aparte también, lo técnico debe ser, bueno, a mí me pasó, yo soy químico clínico, estoy en esto por azar, es el destino, pero sí pasa, ¿no? La teoría es una, y cuando llegas a la técnica dices, a chingado, a mí me lo explicaron de otra forma, ¿no? O sea, cambia muchísimo, me imagino, o sea, esa es otra de las dudas que a mí me surgen, ¿no? Porque yo, yo así como tú, yo siempre estaba pegado con mi abuela, ¿no? Y a mí me pasaba, me pasaba mucho, por ejemplo, como, no sé si te acuerdas de este libro de como agua para chocolate, en donde Tita olía, Bueno, desde bebé había estado en la cocina y olía, que olía la comida y sabía que le faltaba orégano o que le faltaba sal, o cosas, no, porque ella tenía esa esencia en ella, ¿no? A mí me pasó lo mismo con mi abuela, yo no cocino así como mi abuela, pero me gusta la cocina, pero, debe existir una diferencia muy grande entre ser un chef de salón de clases a un chef de una cocina, o sea, el pararte frente, ¿cómo es eso de pararte en una estufa o en una de esas industriales que tienen frente y que te pongan una, casi como las películas de Estados Unidos, que te pongan un montón de órdenes y que tú tienes que tener todo en la cabeza para decir esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, debe ser complicado, ¿no? o sea, ¿cómo evolucionas de todo esto que me has dicho a un chef de cocina? ¿Qué tan complicado es pararte frente a la parte de la estufa y decir esto le falta, esto le falta, esto le falta, y hacerlo en friega porque tienes los restaurantes llenos, eso debe ser muy complicado, ¿no? Sí, lo es, ¿no? O sea, realmente esta carrera es complicadísima, ¿no? O sea, es trabajar bajo presión todo el tiempo. Claro. Porque, bueno, la gente quiere comer rico, caliente, rápido, ¿no? O sea, todo eso tiene que ser y quieren pagar, o sea, tiene que ser una porción vasta, o sea, son muchísimos factores, ¿no? Operar un restaurante, yo, la verdad, me he impresionado de mí mismo porque a veces digo, híjole, ¿cómo le hago? ¿no? O sea, son mil cosas, todo cuesta, o sea, este vaso cuesta hasta la servilleta, la servilleta, cerrar el dishwasher y que se laven los trastes personal, que es complicadísimo ese tema, ¿no? O sea, todo es, y yo por lo único que recibo dinero es por lo que se tomen y lo que se coman. A eso incluye y le resta, a eso incluye y le renta, internet, o sea, los gastos fijos son altísimos, ¿no? O sea, es una locura operar un restaurante, ¿no? O sea, yo, la verdad que, bueno, yo llegué a este, a esto, a, es un proceso, ¿no? O sea, nosotros cocinamos, o sea, y hacemos la preparación, hay salsas que solamente yo toco, en este restaurante o en el otro, trabajo seis días a la semana, en Canadá se trabajan cinco, yo trabajo tres y tres, si en Canadá tienes que trabajar por ley se trabajan cinco días a la semana en Canadá. Ah, yo no sabía eso, fíjate. Sí, 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 aquí son dos días de fin de semana, como si fueras magisterio, aunque seas iniciativa privada, aunque seas iniciativa privada, ¿no? Y si no lo cumples, te amonestan. No te amonestan, pero pues tienes que pagar día y medio cuando trabajan un día extra tus empleados. Y las holidays se pagan día y medio también. Si vas a trabajar, no sé, por ejemplo, no sé, cualquier fecha, cinco de mayo, ¿no? Ajá, en México te pagan día y medio si lo trabajas aquí, ¿no? O sea, un holiday de acá, ¿no? Mira, qué interesante es eso. Y lo que le pago a un cocinero por hora aquí, se lo pago a un cocinero en México por el día, ¿no? que es la otra. sí, sí, sí. O sea, no sé cuánto esté el sueldo ahora para un cocinero en México, pero deberá de andar por unos... Mira, de temas tristes ahorita platicamos. No tengo idea, ¿no? Son unos 200 pesos al día, 300. Es muy poco, muy poco. Y yo eso es lo que pago, es que yo pago 18 dólares a la hora, ¿no? A un cocinero base, ¿no? Entonces, bueno, al final... Sí, 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 es mucho, ¿no? O sea, yo, yo, mis gastos de operación son altísimos, ¿no? O sea, cualquier cocinero se lleva 3,000 dólares, ¿no? Este, pero bueno, al final del día, pues, es complicado, ¿no? O sea, es muy complicado operar y al final del día, bueno, tenemos un menú, planifico mis menús, yo soy el que planifico los menús contigo todo, en base a todo este andar que ya he tenido, los sabores que yo he tenido, a lo que me gusta, que sepan las cosas, ¿no? Este, las modificaciones que le hago, es mi interpretación a la cocina mexicana, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo que yo hago es realmente a la cocina mexicana que vas a probar en cualquier lado, ¿no? Porque cada quien hace su interpretación, o sea, unas enchiladas no saben igual en Sanborns que las que hace tu mamá, que las que hacen en el norte, ¿no? O las que yo hago, ¿no? O sea, claro, una vez, una vez vino una persona y me dijo en el restaurante, porque tengo unas enchiladas verdes de poblano, ¿no? De estas, de chile poblano con crema, y bla, bla, ¿no? Y vino una persona y me dijo, pues estas dos son enchiladas, y yo, híjole, ¿qué le digo, señora, ¿no? Yo acabo de estar en México y me comí unas enchiladas verdes, porque las tengo como enchiladas verdes en el menú, pero yo creo que ella se comió las de salsa de tomatillo con queso gratinado encima, ¿no? Enrolladas, y yo las hago planas, o sea, ¿y qué le digo, señor? O sea, ¿pero cómo le explicas, no? Sí, sí, digo, romper ese esquema, ¿no? Es complicado, ¿no? Es que la cocina, o sea, hay 17 mil puntos para llegar a un resultado, ¿no? O sea, no lo que yo haga es la verdad absoluta, o no lo que tú hagas, o lo que haga incluso Ricardo Muñoz Zurita, que es uno de los eruditos de la gastronomía mexicana, ¿no? O sea, lo voy a ver lo que hace, lo voy a probar, y si me late, lo tomo, y ese sí hace algo que tengo, ¿no? O sea, yo casi no copio, casi ya no copio en este punto de mi vida, creo que todo está hecho, pero si veo que alguien hace algo, y veo que es muy, muy bueno el resultado que tiene él, siempre lo voy a agarrar, le voy a preguntar cómo le hace, y después le voy a dar mi twist, ¿no? Porque no copio una receta de internet ya, ¿no? O sea, ya no hago eso, trato de brincarme ese paso, ¿no? Todo tiene un, todo tiene un, un fundamento histórico, sí, o sea, tengo enchiladas, tengo mole, tengo, o sea, tengo el pollo adobado, tengo muchas cosas, ¿no? Pero lo hago como yo creo, y como a mí me sabe bueno. O sea, nosotros no somos chefs porque, ¿qué es lo que yo creo, ¿no? Saber cocinar, puedes comprarte un libro y cocinar, ¿no? O puedes aprenderte recetas. Sí, seguir las recetas, ¿no? Digo, a veces. Claro, o sea, yo soy un chef porque tengo un paladar entrenado, que he probado tantas cosas entre muchísimas porquerías que he probado y muchas cosas muy buenas. Mi paladar está tan entrenado en mis 20 años de carrera que llevo. Claro. Que si sabe bien para mí, seguramente va a saber bien para el público en general. ¿Me explico? Sí, al menos que sea una alergia o que no te gusta la cebolla o por ejemplo a mí que no me gusta el camarón, no más bien, que no puedo comer camarón porque soy alérgico. Exactamente, Entonces le vas a hacer el feo, ¿no? Claro, claro. O sea, pero eso es normal, ¿no? Hay gente que no le gusta el pimiento morrón y si hago algo que tenga pimiento morrón, pues esta persona va a decir, uff, pues no me gusta. Qué feo sabe, pero no es que sea feo, es que a ti no le gusta. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace un cocinero, no lo quiero decir así por ser como mamón, pero exitoso. Gracias a Dios, mis dos restaurantes. No, pues es que es la realidad, hermano. Y bueno, trato de hacer algo, ¿no? O sea, trato de, toda mi música es mexicana, tengo por ahí un poquito de, en la noche pongo un poquito más de música electrónica en los restos, mis restos son festeros, ahorita le bajé el volumen, pero mis restos siempre están a, el volumen es alto, me gusta que la gente siente esa vibra, tengo alebrijes por todos lados, tengo esas estrellas de Taxco, tengo un amigo del que se llama Leonel, también de Jalapa, que va a Oaxaca y me manda un ponche de alebrijes, a estos murales, ¿no? Que están, hay uno aquí, hay uno en Ofelia, es una Catrina en Ofelia, son hechos por un muralista mexicano, que se llama César Alegría, que lo traigo cada que abre un restaurante, bueno, lo he hecho dos veces, y es mi tetuador también, y este, se lo traigo, y él es un muralista mexicano, súper talentoso, ¿no? Y yo le, y entonces peloteamos, cuál va a ser la, la idea del resta, y él me ayuda, ¿no? Entonces, este, tengo otro cuadro de un artista mexicano, hermano de un amigo, la, la, la decoración de una instalación que hay en los baños de muchísimas calaveras, a, es una instalación de otro artista mexicano que vive aquí en Vancouver, entonces, bueno, yo trato de exponer México para lo que, claro, claro, eres parte de, eres México, ¿no? Una extensión de, un brazo de México en el mundo, ¿no? Oye, qué tan complicado de ser un mexicano en el extranjero, pues, te lo, te lo planteo así, porque mira, una ocasión, yo platicaba con un amigo que se había ido a presentar un examen a Japón, y él fue a Japón a una empresa en donde él trabajaba y platicando con la gente de ahí de Japón, ellos, dice que él se sintió un poco ofendido, pero a la vez, a la vez dice que, que lo analizó bien, y después dice, puta, pues es que a veces sí es cierto, ¿no? Él, hay muchos japoneses o muchas empresas japonesas que ven la mentalidad del mexicano, me imagino que dije, trataron de decir como que Latinoamérica, pero lo, lo, lo enfocaron a mexicano por él, ¿no? La mentalidad de mexicano es un poco como un, como un virus, ¿no? Esa, esa situación de que somos muy a lo mejor tranquilos, no nos preocupan a lo mejor muchas cosas, existen muchos mexicanos que van al extranjero y hacen esas cosas que no deben y ponen en mal, no, no ponen en mal a ellos, ponen en mal al país, ¿no? Etcétera, etcétera, muchas cosas malas que, que se, que son así como que diásporas de este, de lo que no es el mexicano, pero que bueno, al fin y al cabo se, se imaginan, ¿no? Y entonces a este chavo le dijeron que el, en la mentalidad de mexicano es como un, un virus, él se sintió fetido, pero después lo analizó y dice, bueno, puede ser, ¿no? Pero, ¿qué tan complicado es ser un mexicano en el mundo? ¿no? Porque, me imagino que tú cuando llegaste a Canadá, pues, no llegaste con, con, con Monarca y con Ofelia, así en las manos, y dijiste, aquí pongo uno, aquí pongo otro, y vengase todo, no, 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 o sea, me imagino que empezaste desde abajo, empezaste haciendo negocios, empezaste jalando socios, pero, inmediatamente que dicen, ah, un mexicano, dicen, oh, puede ser, no lo sé, no me imagino, pero, ¿qué tan complicado es ser un mexicano en el extranjero? Mira, la gran suerte que tenemos, es que Canadá es un país, bueno, la gran suerte que tengo, es que Canadá es un país multicultural, o sea, así como yo soy mexicano, hay rusos, hindús, ¿no? Muchísimos, ¿qué más? Iranís, colombianos, ¿no? O sea, latinoamericanos, hay de todos lados, somos treinta mil mexicanos en Vancouver. Ah, mira, digo, ¿un estadio de fútbol? Claro, claro, lo llenas, Un estadio de fútbol, lo llenas, ¿no? Tenemos, no sé, de muchísimas partes, ¿no? De todos lados, donde se te ocurra, hay en Vancouver, esa ciudad es súper multicultural, y Quebec, y Montreal, y Toronto, es lo mismo, o sea, Canadá trae muchísima gente, ¿no? O sea, eso es padre, ¿no? Eso es algo muy padre, y es algo, bien interesante, de Canadá, a mí me encanta a mí Canadá, por, y, 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 yo voy a hacer así como, Dicente Fernández, el día que me mueran, que me regresen a mi tierra, pero yo creo que voy a vivir aquí ya toda mi vida, o sea, ya, ya me estacioné, en una parte, ¿no? Después de veinte años. Sí. Y bueno, el día que, el día que, el día que me dé mi ataque cardíaco, que seguramente me va a dar por trabajar en esto, es que, bueno, pues me regresaré a Jalapa, y que me tierna ya, ¿no? Con familia, pero, pero yo vivo acá, ¿no? Entonces, este, es, 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 es complicado, sí y no. Es complicado, como en todas partes del mundo, no hay racismo en Canadá, pero, sí hay, ¿no? O sea, un poco, de vez en cuando, ¿no? Te lo, te lo llegas a encontrar, ¿no? Muy incipiente, ¿no? Claro, pero, pero, lo que es maravilloso, es que Canadá es un país helado, ¿no? O sea, es un, es frío. Cuando es frío, es frío. Tenemos un verano increíble, hace cuenta que aquí, ahorita, ahorita estamos en verano acá, y es una playa muy bonita. ¿Cuánto? ¿32, 33 grados? No, hombre, no, aquí ya se cuenta que estás en una playa espectacular, en una ciudad espectacular del mundo, ha sido nombrada la mejor ciudad para vivir del mundo, y ya se cuenta que estás en, en el clima, ya se cuenta que está, en el AC, pues, hace cuenta que este, esta, esta playa está a 20, 22 grados. Ah, chico, no está tan, maravilloso, ¿no? O sea, es como, es como si estuvieras en Veracruz, puerto, con todo el desmadre, con todo el todo, si no estuvieras sudando como barranos, ¿no? sí, sí, claro, Que estuvieras a 22, a 22 grados, ¿no? Sí, o Tierra Blanca, que estás a 40, ¿no? No, la locura, Estás muriendo de calor, claro, sí. Pero lo bueno, es que, los canadienses, como es un país frío, casi el resto del año, aman México, o sea, es un vuelo de 5 horas, chica, es un vuelo de 5 horas, ¿no? Y a los, exactamente, y a los cabos es de 3 y media, entonces, es, es, es el destino turístico por excelencia, ¿no? Claro. O sea, cada que tienen, pagan sus 500 solaritos, y vuelas en Aeroméxico, y Interjet vuela directo, Aeroméxico vuela directo, bueno, Interjet vuela directo, volar y volaba directo, todas sus compañías volaban directo, ¿no? O sea, yo, yo voy, me subo un avión, Air Canada, WestJet, o Aeroméxico, me subo un avión, estoy en 5 horas en el DF, que era lo que era ir para, que era cuando me acompañaba a mi mamá, yo ir de Jalapa al DF, en el chingado ADO, ¿no? Sí, es más tiempo, creo que de Jalapa al DF. Exactamente, en el camión, ¿no? O sea, entonces, la gente ama México aquí en Canadá, entonces, yo cada vez que les digo, soy mexicano, puta, mames, México, ¿no? Chingón, los cabos, vallarta, ¿no? Y no hacen la referencia como los americanos, ¿no? De que narcos, diodroga, ¿no? no, 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 bueno. A ver lo positivo, ¿no? Sí, somos muchos migrantes, mira, yo lo vi porque viví en Chihuahua mucho tiempo, y lo que les aterra, a los gringos, a los americanos, a los estadounidenses, es no saber quién es el mexicano que está cruzando. Claro. Porque si vives en Chihuahua, que te den la visa es, no como en el DF, o sea, no, no como en el DF, de que te vas a formar afuera de la embajada de Polanco, las horas y horas, no, ahí vas a, vas a un, a un, a una, como, como ir al pasaporte en Jalapa, y te la dan, o sea, te la dan de volada. Porque saben que si no te la dan, te cruzas. Claro. Entonces, eso es lo que les aterra a los gringos, no saber quién es, no tenerla, mejor, así te tienen controlado, saben quién eres, saben cuándo entras, cuándo sales, cuándo vuelas, cuándo no, cuándo pides permiso para ir más de 30 kilómetros después del paso Texas, ¿no? Yo quería jugar en, en, en Chihuahua. Entonces, eso es lo que les aterra a los gringos, y bueno, que somos una bola de manchados también, ¿no? O sea. Sí, es que esa es, esa es la realidad, cabrón, digo todo, cabrón, no podemos hacerlo, no vaya, no podemos decirlo de otra forma, yo creo que a veces hablar del nacionalismo es bien, es bien chido de, de ser nacionalista y, y darle ese tipo de cosas, pero, pues, también el mexicano a veces me ayuda, ¿no? No, nosotros podemos decir que es una mierda, a México, ¿no? O sea, y que México es la mierda, y que el país, y que estamos en la escena. claro. Pero si un, si un, si un gringo lo dice, ahí hay pedo. Ah, sí, sí, sí. Yo, yo no, yo no apoyo lo que dijo Donald Trump, yo creo que es una estupidez, y es, y esa persona es un, es un completo ignorante en muchísimas cosas, pero, pero sí veo, es que nos manchamos, ¿no? O sea, allá, o sea. Sí, sí, sí. Llegan allá, y muchos paisanos se van allá y trabajan, como yo me vine acá a chingarle, ¿no? Sí. Pero muchos otros nada más andan viendo a ver que chingan. Sí, 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 eso es lo triste, ¿no? Sí, eso es definitivo. Y por esos pocos, pagamos muchos. Sí, claro. ¿Cuántos te gusta que sea una, 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 no sé, un porcentaje, eh, hay treinta millones de, de mexicanos en, 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 en Estados Unidos, y ponte que ni el millón sean unas lacras que estén entre el bote y acá y allá, y las pandillas y todo, ponte que ni el millón, pero por ese millón pagamos todos los demás. Sí. Pagamos los veintinueve millones. Eso es, eso es una realidad, o sea, y qué bueno que lo tocas porque yo, yo siempre lo he dicho, cuando sales, cuando sales de la, de la gallera, ahora sí. Claro, de la burbuja. Sí, de la burbuja, pues, ves la vida de otra forma, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que estás allá en, 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 en Canadá, y que estuviste en Argentina, por el tiempo que me estás diciendo, tú viviste en el Argentina, de Kirchner, de todas estas cosas en donde había problemas sociales, había problemas de dinero, había problemas de todo, y, y luego, este, te toca vivir cerca el, la, el, ¿cómo se llama? El tiempo de Trump, que era también un populista. Claro. Etcétera, etcétera, y, y que te sitúas en una, en un país que tiene una buena calidad de vida, que tiene muchas cosas, pues, te hace ver un México distinto, ¿no? O sea, este tipo de situaciones te hacen visualizar a tu país como es en realidad, y no como lo que te intentan decir desde aquí adentro, ¿no? Habemos muchos que estamos aquí adentro, que nos resistimos a, a comprar las verdades oficiales, pero pues, o sea, estando afuera dices, no, pues, yo tengo, yo, tú lo acabas de decir, aquí, mis, mis empleados se pueden llevar hasta tres mil dólares al mes. Sí, sí. Tres mil dólares al mes, no los ve un, un asalariado aquí en México, en un año, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, muy complicado. Por eso te decía yo, ¿cómo se ve México en el mundo? No, mira, eso es algo que tenemos, a México lo quieren mucho en el mundo, ¿no? Y a nosotros como mexicanos, que, que nos ven que no somos este mexicano que nos va a chingar y todo, o cosas, ¿sí? Que realmente nunca sabes, ¿no? Sí, claro. Al final, te puede chingar el mexicano, te puede chingar cualquier cosa, te puede chingar el canadiense, ¿no? Claro, claro. O sea, pero, pero bueno, o sea, aquí la cosa es que aquí hay que seguir las reglas. Sí, definitivo, Daya, no hay más. Y exactamente lo mismo que pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, sigue las reglas y te vas al bote. Claro. O te regresas a México. Que mira, yo amo mi país, lo amo con toda mi alma. Claro, claro. Lo amo con todo, y lo que voy a decir, hasta me apena un poco que me pasó una vez, pero estaba un día dormido, y me desperté sudando, sudando, porque soñé que me había regresado a México. Fíjate. Y voy a, y voy a sonar muy mamón, te lo juro por Dios, pero no te lo digo en, en mala onda. Sí. Te lo digo porque, porque yo decía, ¿por qué me regresé? ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo? Te dio, te dio sentimiento. Puta, pues dije, ¿ya la cagué? ¿No? O sea, ¿por qué me regresé? O sea, ya estaba tú. No, o sea, en que la regué, que ahora, o sea, y yo amo, amo México. Puta, yo, yo soy, me voy a, otra vez no quiero sonar mamón, pero yo soy un estandarte de, de la cocina mexicana, ¿no? Claro, Yo siempre estoy empujándole con la bandera de, de esto es México, y esto es México, y mi mole, yo hablo de mis moles, y yo hablo de los procedimientos que hago, y yo hablo de los sabores, y yo hablo de los chiles, y yo hablo de los ingredientes, y yo, y yo me puedo entretener gente en las mesas por horas, ¿no? Sí, claro. Y hablando, porque ya no cocino tanto, pero sí, sí estoy mucho en el salón del restaurante, ¿no? Sí, Entonces, como el restaurante, tengo la, la, la fortuna de que está construido, alrededor de lo que a mí me gusta, puedo hablar de lo que, no, no, no me, no me contraté, no me contraté, o sea, no soy una persona en contrato, y hago, hago algo para alguien, sino hago lo que yo quiero, y comparto lo que yo quiero, ¿no? Entonces, yo soy, yo, yo, yo soy un estandarte de, 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 de la cocina mexicana, digo, hace tres semanas vino el secretario de turismo de México, Torruco se apellida, y este con la, con la, con la, ¿cómo se llama? Con la cónsul, de México en Vancouver, que es una, Berenice, que tengo una, una, una cercanía con ella, hacemos muchos podcasts y muchas cosas con ella, para, para, para la gente de aquí, y este vino aquí a, a los restaurantes, se quedaron aquí, estaban maravillados, obviamente, como buenos políticos, platicamos de muchas cosas, Sí, este, y, y nada, ¿no? Yo, yo nunca he sido partidista, ni nada, veo, veo desde la, desde la, acerca a realmente lo que pasa en México, y este, y bueno, pero sé lo que es México, ¿no? Y sé lo complicado que es, y sé, y sé que no nada más el, 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 y sé de, de, de hecho, que no nada más es el, el, porque siempre los culpamos, ¿no? No nada más es el político corrupto. Somos todos. Es una pinche por de corruptos. Todos. Nomás porque ya le dices 50 pesos al tránsito, para que no te dé la infracción. ¿No? Sí, yo me acuerdo mucho, una vez que estaba yo en Orlando, iba yo, estaba yo chamaco, había tenido como 17 años, y me encontré una lata, me acuerdo que me encontré una lata de, de refresco. Y, ¿qué, qué, qué es lo que dices, qué es lo que dices tú? La levanto y la tiro, ¿no? o la dejo ahí, ¿no? Claro. Me acuerdo muy bien, que me fui, la agarré y la patié, güey, la patié una, dos, tres veces, a la tercera vez, a la cuarta vez, se acerca un oficial, me acuerdo, un pinche negro grandototo, y se me acerca y me dice, ¿la puedes levantar, por favor, y la tiras a la basura? En ese momento, obviamente te impactas, y dices, no, me va a meter este güey al bote. Claro. Entonces, agarré la pinche lata y la tiré a la basura. En ese momento me dio mucha risa. Cuando ya eres adulto, lo analizas y dices, ¿cómo por qué tú como chamaco vas pateando una lata, en lugar de, de, de hacerlo correcto y levantarla y tirarla? O sea, lo que dices tú, las reglas son bien sencillas, ¿no? O sea, no haces esto, tienes consecuencias, no haces el otro, tienes consecuencias. En México, desafortunadamente, bien lo dices tú, no haces esto, hay tres, cuatro, cinco, siete, ocho, veinte personas que se prestan para que lo que hiciste no se visualice. Claro. Entonces, ese es el grave problema de este panel. O sea, es, es, es algo malo, es algo terrible, pero que sucede, y que no tenemos que verlo, no tenemos que hacerlo así. Qué bueno que existen personas como tú, que, que están jalando gente, que están jalando personas, que están llevando el estandarte de México, y decirles, a ver, espérate, esto no es México, México no son los narcos, México no es los huevones, México no es esto, México es la gente que chinga, la gente que chambea, la gente que, 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 que está trabajando, y que está jalando a otros nacionales a hacer ese tipo de cosas. Eso yo creo que es lo positivo de todo esto. No, y así vamos a mi siguiente historia, Yo llegué a Canadá, por azares del destino, ajá, estuve en Chihuahua, abrí un restaurante en Chihuahua, con otro socio que tenía, que se llamaba Alberto, abrimos un restaurante, le fue bien, estoy abierto, hasta ahorita, mi vida se complicó un poco, estaba con la mamá de mi hijo en ese entonces, y bueno, se complicó, nos separamos, hubo por ahí bastantes cosillas que pasaron, me vine a, y bueno, al final del día, me llegó un correo, de una, de una, de una compañía de reclutamiento, este, que me ofrecían un trabajo en Canadá, por un correo que yo había, por un currículum que yo había puesto en, en Indirte hace muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, les escribí de vuelta, y yo ya estaba harto de estar en México, les escribí de vuelta, y les dije que, que pues que sí, que me interesaba, ¿no? O sea, que me interesaba Canadá y todo, pero pues que mi, que mi currículum ya no era, ese currículum que puse hace 10 años, ¿no? O sea, que ya había hecho muchísimas cosas más, tuve un restaurante en Chihuahua, tuve un aula, un aula gourmet en Chihuahua, di clases en dos universidades, o sea, hice muchísimas cosas en Chihuahua también, gracias a Dios, y este, pues digo que siempre he tenido esa chica de estrella que me sigue, bendito sea el señor que nunca se me vaya, y este, y llegué a Canadá, y bueno, y me ofrecieron un trabajo en Canadá, y me lo ofrecieron de su chef, que es el, el de abajito del chef ejecutivo, ¿no? Ajá, sí, sí. Que el chef ejecutivo es como el, el más alto en la cocina, y ahorita yo ya como tengo dos restaurantes, y bueno, son míos, yo ya soy, soy más o menos el chef corporativo, que checo los dos restaurantes, y pues soy aparte dueño del dueño, ¿no? O sea, yo soy, soy minoritario en Ofelia, ahora te cuento esta historia, yo soy minoritario en Ofelia, tengo otros tres socios que tienen un poquito más que yo, y en Monarca somos los cuatro del, del, del mismo calibre, ¿no? Pero bueno, pasa, pasa eso, me llega todo en un momento de mi vida que estaba como muy raro, de todo se me estaba cayendo a pedazos, y este literal, y este, y, y bueno, me llega esta oferta de trabajo, para venir a Canadá, de su chef y todo, y pues yo acepté, ¿no? De volada, así fue ya, sí, vámonos, sí, vámonos, chingues. ¿Cuánto me van a pagar? En ese momento me estaban pagando, creo, cuarenta mil dólares al año, eran como dos mil quinientos dólares al mes, y dije, ¿a dónde vas a vivir? Ahí veo, ¿no? Claro. Y le hablé a mi mamá, y le dije, mamá, voy a ir a Canadá. O sea, este pedo no va ni para atrás ni para adelante, mi parte del restaurante a mi ex socio, ahí me junté una lanita, mi mamá siempre, mi madre, que puta que ya tenía, entonces, yo era una que tenía treinta y seis años, treinta y cinco años, ¿no? Fíjate. Ya era un vato huevón, ¿no? Y mi madre, y mi madre siempre me ha apoyado, ¿no? Mi madre me dijo, pues vete, Francisco, ¿no? ¿Qué andas haciendo en Chihuahua, nomás sufriendo, ¿no? Ya, ya había pasado. Hice, en Chihuahua, un restaurante, un restaurante, se llama La Casona, fui y les dije, yo quiero cocinar para ustedes un festival de cocina, ellos siempre traen a chef muy grande, ¿no? Patricia Quintana, chef muy famosos, los traen a hacer a festivales, les llaman, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, son muy famosos, es el restaurante como más famoso de Chihuahua. Entonces, fui y le dije, conocí ahí, mediante unos amigos, conocí al gerente, y fui y les dije, a ver, yo quiero, o sea, yo me fui por la grande de Chihuahua, ¿no? Sí, ya sabes, y fui y les dije, este, ¿sabes qué? Quiero hacer un festival de cocina veracruzana, me voy a ir de Chihuahua ya, se hace un menú alterno que se pone, cuando abre su menú, está el menú del festival, y quiero hacer un restaurante de cocina mexicana, de cocina veracruzana, yo sé que ustedes traen chef chingones siempre, y no quiero que me paguen un peso, voy a trabajar de gratis las dos semanas que va a estar el festival andando, lo único que quiero es que me den muchísima, como, o sea, rueda de prensa, que pongan los pendones afuera del restaurante, es una casa de Pancho Villa, o sea, de, es una casa, es la casona, se hace una esquina en el centro de Chihuahua, que es una de las casas de Pancho Villa, ¿no? Se metía con los caballos, hay unos balazos ahí en, 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 loquísima la casa, pero entonces, este, los dueños son los ballinas, que son las personas muy ricas en México, y este, del norte del, del país, y me dijeron, pues, va, vamos a cobrar, no, y ya. Pues venga, vamos, ya, 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 y yo hice los, los, los molotes de queso, epazote y jalapeño, que los que venden ahí en, en mi casa, ¿no? Sí, sí, yo vivo ahí del centro, en Bremona. Sí, y ahí sigue en la esquina esa señora, ¿eh? Y sigue, y sigue teniendo. cabrón, no, chingo de gente. Chingo de gente, sí. Sí, es increíble. Entonces, y saben buenísimos, ¿no? Sí, y crudos más, me han contado. Exactamente. Hice cocina veracruzana, este, y me fui de Chihuahua, ¿no? O sea, me fui con ese, tiré ese madrazo, y vámonos, ¿no? Ya me pelé, y este, vendí mi restaurante allá, que era un restaurante español, se llama Tapas y Tintos, a, le vendí mi parte a mi socio, me vine para Canadá, y este, y llegué acá, y, pues, hablé con un amigo, que a lo mejor lo conoce, se llama Daniel del Villar, chavo de Copexpan, a que vive en Victoria. Sí. Vive en Victoria, y le dije, oye, pues mira, me están ofreciendo esto y esto, y yo hablé con otro que se llama Jorge Huitrón, otro amigo que está en Toronto, le dije, mira, pues me están ofreciendo este médico, pues sí, güey, dale, ¿no? O sea, aquí, lo que tienes que venir a hacer es, agacha la cabecita, y chíngale, ¿no? Las oportunidades se van a llegar en Canadá, tú verás. Yo dije, oye, pero pues yo ya tenía un nivel, ¿no? O sea, yo ya, yo ya, yo ya era el chef catedrático, ya tenía mi restaurante allá, ya, o sea, yo ya era un chef ejecutivo conocidón en el, en el norte del país, ¿no? Entonces, ah, pasa que llego acá, y pues fue, sí, pues mucho gusto, Francisco, ¿cómo estás? Todo. Vámonos a la línea, ¿no? A cocinar. Yo dije. La línea, ¿te refieres a? La línea es las estufas, ¿no? O sea, donde realmente estás cocinando el menú de otra persona, ¿no? Y, y Vancouver es un, es un, te estoy hablando de que un restaurante ahorita en Vancouver, en esos tiempos estábamos vendiendo en verano, porque llega en verano, a, estás vendiendo 10 mil dólares de comida en el día. A su madre. O sea, ya te imaginarás el paso, ¿no? La cantidad, ¿no? Mis restaurantes son de ciento, treinta, ciento cuarenta personas, asientos. ¿Lo has llenado? Sí, no, todas las noches se llena. Chingo. Ophelia, Ophelia se llena mucho más que Monarca. Monarca apenas tenemos tres meses que abrimos, entonces va, apenas, ¿no? Entonces yo llegué y a trabajar, ¿no? O sea, pero yo, pues, en las noches, pues, me tenía que hincar y tallar mi estufita, ¿verdad? Porque los estándares de limpieza acá, pues, son mucho más altos, son muy, muy altos, Sí, sí, sí. Entonces yo limpiaba, pues, con mi fibrita de acero, ¿verdad? Y, y, pues, y yo decía, y así estuve dos años casi, ¿no? Un año y medio. Y fue, puto, cuando ya aquí, cuando ya aquí tenías una, un renombre. Sí, yo ya no tallaba, yo ya no tallaba, yo ya no tallaba nada, ¿no? Yo ya no tallaba ni las tuelas, no sé nada, Pero fíjate que algo, algo como es, algo como lo que te pasa a ti, me, me, me viene ahorita a la mente, en una, en una, en una masterclass que hizo, este, Guillermo del Toro, que él dice que, en su momento, él, él, pues, él cargaba cables para la hora marcada, imagínate cuál es la hora marcada, hace muchísimos años aquí, y que él cargaba cables en la hora marcada, y que pintaba las, las, los rostros de los actores, y todo lo que tú quieras, y, y, y que dice que cuando él llegó a, a, a pedir, eh, Lana para la película de Mimic, me acuerdo, que dice que le dijeron, sí, pero no queremos eso, ¿no? No queremos ese, ese, ese guión, mejor, ¿por qué no lo reescribes con fulanito de tal, que es un americano? Y dice, no, no, yo quiero este guión, ¿no? O sea, a veces, llegar a un punto en donde ya tienes un cierto renombre, y llegar a un lugar en donde te bajas tres escalones, te quedas así como que, ay cabrón, ¿ahora qué hago aquí, no? Ah, no, anímico, todo, ¿no? No, claro, yo manejaba mi BMW en Chihuahua, y aquí me andaba en el camión, ¿no? Después de haber trabajado diez horas, después de haber trabajado, de haber chingado diez horas, trepa en el camión, y chingate media hora de regreso a tu casa, ¿no? O cuarenta minutos, ¿no? En la nieve, ¿no? Sí, 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 y a dormir, y a dormir, porque mañana le toca chingar, mañana le toca chingar al rey, ¿no? O sea, qué interesante, no, pues a darle, ¿no? Entonces, bueno, pasó, me, corrieron a un, 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 a una tienda más ocupada está en Gastown, donde tengo Monarca ahora, llegan los cruceros aquí a tres cuadras, dos cuadras, a, y era una tienda que vendía siete millones de dólares al año, hago, hago, hago un verano ahí, me va bien, se vence mi contrato, mi primer contrato después de los dos años, y me toca renegociar, ellos pagaron mi visa, ellos pagaron mi vuelo, ellos pagaron todo, yo llegué aquí, me pagaron el primer mes de renta, yo llegué aquí de, de, de galán, ¿no? Sí, de patrón, de patrón, casi de patrón, pero al chingarle, ¿no? Sí, pero me pagaron todo, ¿no? Y ese, y ese era el, y ese era el, el business con las chavos, con las personas que quería traer esta última vez, con los chavos, pero bueno, al final del día, hago el verano, me va muy bien en Gastown, y me ofrecen otro restaurante en Geltown, que es otro, es otro vecindario, muy frasón, ah, y me lo ofrecen de chef ejecutivo, para un restaurante que se llamaba Wildtel, y bueno, negocio el contrato, me pagan un poquito más, pero tampoco tanto más, me pagaron como 10 mil dólares más, estamos hablando que ya ganaba 50 mil dólares al año, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, este, ah, armamos Wildtel, hago un verano en Wildtel, me va bien, y pues con el mismo, hicimos ingenio del mexicano, ¿no? Ya, ya conocí el sistema de la compañía, ya sabía qué onda, ya sabía pedidos, pues ya sabía todo, ¿no? Ah, armamos, armamos Wildtel en verano, me va muy bien, gracias a Dios, ah, hicimos un verano de casi un millón y medio de dólares, en ventas, ah, termina el verano, y ya estamos hablando de principios del 2019 casi, o sea, termina el verano, empieza invierno, hacemos todas las, las cenas de Navidad, y todo eso que se hacen muchísimas acá, ¿no? Con las posadas, son gigantes aquí para empresas, para empresas y privadas, y todo eso, me va, me va bien, entonces adiós, ah, y bueno, empiezo a destacar, poco a poco, poco a poco, pues yo ya sabía ser, ser un chef ejecutivo, ¿no? Ya sabía serlo. O sea, te empezaste a colar, te empezaste a colar haciendo lo que decías, ¿no? Entonces, de repente por ahí me preguntan, este, los dueños de la empresa, que ahora son mis socios, me preguntaron, oye, este, ¿tú conoces algún chef así famosón? Hay un evento que se llama Dine Out Vancouver, como cena afuera, para empujar las ventas en enero, que siempre es cuando se bajan un poco las ventas, hay un chef que se llama World Chef Exchange, que es un intercambio de chefs, que traen los, el gobierno de Vancouver trae al chef y todo, y dije, pues sí, sí conozco algunos chefs, sí, sí conozco gente, ¿no? Y allá tenía mi gente, mi gente en México, y contacté a Guillermo González Berinstein, ¿no? Que es un monstruo en México, ¿no? O sea, Guillermo González Berinstein, tiene María Tinto, que es el viñedo, tiene cerveza Bocanegra, que le acaba de comprar Corona hace un par de años, o tres años. Sí, sí, sí. Restaurante Pangea y Pangea Grupo, ¿no? Que son chino, latino, doce restaurantes en Monterrey, está asociado con otros cinco restaurantes en México, le dicen el rey mitas de la gastronomía mexicana, ¿no? Sí, es un titán ese tipo, yo leí el otro día un artículo de él. Masterchef México, ¿no? Sí, de Masterchef, y un ser humano increíble, no tienes idea, es una persona súper respetuosa, súper callada, ¿no? Es un ser humano increíble, Guillermo González Berinstein, para mí, fue el que me dio el empujón, a uno de los cincuenta mejores restaurantes, restaurantes de Latinoamérica, fue a mí el que me dio el empujón aquí en Vancouver, así a esa escala ya, ¿no? Tú, 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 ¿el restaurante está dentro, estuvo, está o estuvo dentro de los mejores cincuenta restaurantes de Latinoamérica? No, 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 el restaurante Guillermo. Ah, el restaurante Guillermo, ah, ok. El restaurante Guillermo, entonces, él ha estado en los mejores restaurantes de Latinoamérica, ¿no? Ok. Y este, yo he tenido premios aquí en Vancouver como mejor restaurante nuevo y cosas así, en Canadá, pero, pero. Bueno, pero son restaurantes premios, claro, pero Guillermo, no, Guillermo es otro nivel, ¿no? O sea, y aparte un ser humano increíble. Se arma con Guillermo, ah, leo contacto y me dice, pues, sí, de hecho, mi, 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 su señora, Gaby, su esposa, a, le encanta Vancouver, que no sé qué, estaría bueno, le dije, vamos a cocinar, a, cocina mexicana, yo quiero hacer alta cocina mexicana, a, él hace cocina mexicana, un poquito mezcladita con francesa, pero hace cocina mexicana, y este, y me dijo, sí, Francisco, creo que sí, luego, luego, lo armamos, pero sé qué, van a ser cuatro platos tú, cuatro platos yo, hacemos un menú degustación de ocho tiempos, y, y pues, se lo digo a, a los que eran en este momento mis jefes, ¿no? Que eran los socios de la compañía, que son John, Eric y Brian, de los tres socios de, ellos tienen siete restaurantes aquí, incluyendo Monarca y Ofelia, son un corporativo grande en la ciudad, y este, y les digo, no, pues, conozco a él, ¿no? Aquí están los candidatos, ¿no? Y luego, luego, pues, dijeron, no, pues, Guillermo, ¿no? Claro. Y dije, pues, órale, ¿no? Y ya, hablé con Guillermo, Guillermo, bendito sea el señor, me dijo que sí, porque si Guillermo hubiera dicho que no, nunca hubiera podido haber demostrado cómo, entonces hicimos cocina mexicana, alta cocina mexicana, ¿no? Menú degustación, porciones pequeñas, fine dining, se hace la noche, empieza a haber mucha atención de, 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 de mediática, y al final del día, una chava, una señora, que se llama Alexander Gil, que ha sido jurado en Masterchef, ha sido jurado en muchísimas cosas, editora de Global Mail, de la atención de comida y todo, dice, voy a ir a la cena, ¿no? Porque Guillermo Agotárez Bernstein, pues, era un, un muy renombrado chef, ¿no? Y, pues, más presión y más presión y más presión, y se hacen tres medias de, tres, tres meses media de, de, de media, ¿no? De, de reporteros. Sí, sí. Y, pues, ahí viene Guillermo y todo, y, y, pues, se arma la noche y empezamos a cocinar, y, el evento y todo, y bla, 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 hacemos cocina mexicana, y, y, pues, la gente probó la comida y, ¿qué es esto? ¿No? Esto es cocina mexicana, pero no es la cocina mexicana que estamos acostumbrados, ¿no? Hay muchos restaurantes mexicanos, ¿no? O sea, pero, pues, igual tienen tacos, tienen burritos, tienen, ¿me explico? Tienen igual el, el, el pole con, el pollo con mole y arroz rojo, ¿no? O frijoles. Hay muchos restaurantes mexicanos. Hay algunos a los que yo voy a veces, de vez en cuando a comerme un menudo, tienen menudo, ¿no? Ah, claro, sí, a ver. Entonces, este, oye, ¿y como chef, si extrañas la comida mexicana? Sí, claro, claro, ¿no? Yo lo hago, ¿no? O sea, yo sí quiero tacos, menos como aquí. Sí, claro. Pero, por ejemplo, un menudo, yo no voy a traer la panza, ni lo voy a hacer, entonces, hay un restaurante que lo tiene, entonces, voy ahí y me lo como, ¿no? Cuando extraño. ok, chido, Entonces, pero al final del día, hicimos esta alta cocina mexicana, ¿no? Así, fine dining, y fue un madrazo, ¿no? O sea, fue un madrazazo, mediático, nos pusieron muchísimas revistas, la señora esta que se llama, esta persona escribe acerca de la cena, que había estado excelente, que había sido la mejor cena de un año, ella sí había sido jurado de Masterchef, de Iron Chef, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, buenísimos esos programas, Iron Chef, por cierto, la de Netflix está chingoncísima. Claro, ella había sido jurado, y así, muchísimas cosas, entonces escriben eso, y pues se hace un madrazo, ¿no? Así de que, empiezan a llegar entrevistas y todo, y empiezo yo a hablar de cocina mexicana, y cocina mexicana, y cocina mexicana, y Guillermo, pues, él me hizo el paro de venir, y todo, ¿no? Claro. Y, y, y mis socios como que dijeron, ah, cabrón, pues este güey, como que sí sale, ¿sabe, ¿no? Entonces, ya fue así como de, oye, mira, pues es que uno de los restaurantes, que era otro Wild Bill, ya, dijeron, dijeron, me dijeron, en Olympic Village, me dijeron, ¿sabes que uno de los restaurantes como que no está jalando? Entonces, hay un, hay, es una zona de restaurantes ahí, hay, ya, hay un, hay un The Flying Pig, que es su compañía, junto a Ophelia, ahora, hay un otro italiano en la otra esquina, hay unos negocios de hamburguesas que son muy famosos, están en la orilla del mar, entonces dijeron, este, pues, ¿cómo ves si abrimos un restaurante mexicano, eh? Y este, y yo fue así de, pues, sí, podemos salir a un restaurante mexicano, pero me tienen que dar completa libertad, ¿no? O sea, claro, así, o carta blanca, ¿no? O sea, yo voy a hacer menú, decoración, o sea, porque yo no quiero hacer nada Tex-Mex, porque ellos me llegaron con el concepto de cantina, ¿no? Entonces fue así de, híjole, chavos, este, pues, aquí a todo, aquí a todo lo mexicano le llaman cantina y cocina, ¿no? ¿Cómo les explico, no? ¿Cómo les explico que yo no voy a hacer burritos, ¿no? O sea, no creo que es donde les debamos pegar, porque vamos a hacer uno más, ¿no? Claro. Entonces, y fue de, no, pues, pues, así sacados de onda, pues, estoy hablando de ya un, un, un cascarón de restaurante de un millón y medio de dólares, ¿no? O sea, te estoy hablando de dinero. ¿No? O sea, ponerlo aquí, cosa carísima, ¿no? O sea, te, prácticamente reformaron todo el espacio para que tú pusieras el restaurante. Ajá. Sí, es una remodelación. Ah, y entonces ya fue que traje al muralista mexicano este, que hizo una catrina muy, muy chingona, y traje unas máscaras de luchador que mi mamá me mandó, pues, unas máscaras de luchador por aquí y por allá, en los baños, de hecho, si vas a, 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 a hacer pipí, ahí te está viendo un luchador así. Este, y ahí, pues, entonces empecé a crear Ophelia, ¿no? ¿Qué nombres, no? No, no sé. Este, hice un, y les dije, ¿saben qué? Tenemos que ir por un restaurante súper tradicional, porque quiero, realmente mostrar, qué es la cocina mexicana, en otro nivel, o sea, yo, a mí me enorgullece, que tengo tres moles en ese menú, o sea, de, 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 de mis, de mis main dishes, como de, de los platos fuertes, ¿sí? Tres, tres de ellos son moles, el, el famoso pollo con mole, y un arroz rojo, un risotto, hago un risotto rojo, con tomates rostizados, un mole blanco con pulpo, y un pork belly, en mole verde. Mole blanco con pulpo. Ajá, tengo un pulpo con mole blanco, que es, que es uno de mis, de mis, de mis, de mis más vendidos, ¿no? De hecho, a la gente le encanta. ¿es muy complicado crear una carta? Sí, pues hay mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, o sea, tú te sientas hoy y dices, hoy tengo ganas de poner esto, o, o, o como, o como armas un menú. Mira, yo te voy a, te voy a decir un poquito, y es que me sigue así como mucho un tabú, pero yo tengo una rutina, que yo, yo no, yo cuando era más chavillo, me, 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 me fumaba, me fumaba mis churrillos a veces, pero, es algo, es algo que hago ahora, y lo sigo haciendo cada que, cada que creo un menú. Me, 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 me fumo un poquitín de un churrín, porque ya no tengo mucha tolerancia, realmente. Sí, claro. Cuando pasan los años, ya no tengo tolerancia a nada, a nada, ya me fumo una peda de hinchurro, otro dos, tres días. Sí, no manches. Me le pego unos toquecillos a un churrín, y empiezo, ¿no? A escribir, de hecho, de hecho, tengo platos en los menús, tengo una, hay una quesadilla que ya no la tienen, pero hace mil años la tenían, era una, como sincronizada, la, la, en la, la, el azadero cien, que es un rasta muy, es un rasta que me gusta, porque creo que es un rasta muy, constante, siempre es, lo mismo, ¿no? es lo que yo busco en mi restaurante la innovación sí, es importante pero creo que la regularidad es lo más importante que sepa, igual, hoy, mañana y pasado por eso McDonald's es McDonald's Sí, siempre, nada más tienen lo mismo, pero van aventando chispazos de cosas nuevas y eso lo que da interés, sí, claro lo tropicaliza, entonces perdón, perdón, me comentabas de tus moles, ¿no? Ajá, entonces, bueno, al final del día te digo, tengo tres moles en el menú, entonces así es como hago las cartas, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta, lo que me acuerdo, lo que tengo de memoria, ¿no? Y lo voy haciendo con nuevas técnicas, con nuevos productos, por ejemplo, el pork belly si tengas muy bien una idea de qué es el pork belly, pero es como la parte del tocino, así, ¿no? que tiene carne, de grasa y tiene la piel entonces yo lo cocino, cocino el pork belly, que es la panza de puerco, lo cocino como si estuviera cocinando carnitas toda la noche con la resuta de carnitas de mis papás y al final del día es puerco en mole verde con papas, ¿no? O sea, que es lo que es parte de la cocina mexiquense muy famoso, el mole verde, ¿no? Y yo entonces hago mi adaptación del mole verde igual hago tengo un mash, tengo un puré de papas y hago el pork belly en esto y después se hace cuenta que la parte de arriba cuando lo recaliento hago como un chicharrón en la parte de la piel entonces es súper crocante arriba y el mole igual el mole blanco lo hago con pulpo, ¿no? que es este mole blanco de Guerrero muy famoso es un mole de fiesta que tiene yo le pongo un poquito de habanero chiles caribe ¿no? un poquito de pimiento morrón y lo hago con tomate cebolla con todo perdón, no tomate con cebolla, ajo chocolate blanco entonces es un poquito amarillento pero le llaman mole blanco ¿no? entonces es con pulpo es picante es dulce es salado tiene un poquito de acidez y hago un arroz de cilantro que mi mamá me lo hacía cuando era chiquito hago un arroz de cilantro lo pongo encima una receta de longaniza que mi papá hacía también mi papá es muy buen cocinero pero así de esos cocineros que hacen cueritos y tazas super picantes y tostadas de cueritos ¿no? así con eso es sucio mi jefe es un cociner pero es de la pero es de la de la zona ¿no? porque la zona donde él ahora sí la zona donde él nació creció sí, Michoacán pues Michoacán es una zona ahora sí sucia en el sentido de que es así basto de comer basto con grasa salsa una tostada de cueritos puta una tostada de cueritos yo recuerdo las que me comía híjole ahorita me da un ataque cardíaco yo creo que se me da como pero el sabor es increíble ¿no? entonces mi padre es muy buen cocinero pero mi padre es ese cocinero así también como rudo y échale más y no mide nada y todo le queda buenísimo ¿no? entonces así es como llegué a tener tres moles en el menú ¿no? entonces cuando vino el secretario de turismo pues era así como de wow o sea esto sí es cocina mexicana ¿no? y sabe a México ¿no? y yo le doy mi interpretación no es digo no es cien por ciento lo que vas a comer en algún lugar a lo mejor en México pero va a tener ese sabor ¿no? mi cocina es un poco más utilizada claro oye a mí me gusta preguntarle esto a mis a mis invitados porque y cada vez que se lo pregunto siempre se quedan así de buena pregunta pero yo te veo te veo tan tan asentado en lo que estás que yo creo que si a lo mejor tú tú sí me vas a responder rápido ¿cómo te ves de aquí? ¿cómo cómo te ves tú Francisco y Gareda de aquí a diez años con tus restaurantes? te voy a decir porque yo me acuerdo cuando cuando éramos niños para lo que no sepa las personas que no sepan Francisco y yo fuimos compañeros de la primaria hace veinte mil años y luego fuimos un poquito compañeros también de la prepa y me acuerdo que 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 bueno nunca habíamos platicado de qué íbamos a hacer ¿no? digo jamás nos íbamos a volver a reencontrar en un podcast ¿no? y tú tú siendo el jefe de dos restaurantes yo teniendo mi empresa pero a veces no visualiza uno donde está parado y a dónde va a llegar uno en diez años pero yo te veo yo te veo te veo hablar de la cocina te va a hablar de tus empresas te va a hablar de todo y yo creo que sí tú tú sí me puedes decir dónde dónde te ves de aquí a diez años tú cómo te ves Francisco de aquí a diez años en tus restaurantes en tu empresa en la cocina mexicana cómo 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 te visualizas tú mira una cosa creo que son creo que es una pregunta en dos que voy a dividir en dos preguntas una cosa es cómo me veo y otra cosa es lo que vaya a pasar porque realmente en esta vida que tengo cuarenta y dos años ahora algo he sabido es que es incierta as fuck ¿me explico? o sea completamente incierta ¿no? completamente incierta ¿cómo me idea? ¿cuál sería mi mi idealización de 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 mí mismo? ¿qué quiero que pase? quiero que monarca sea tan 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 exitoso como ofelia es ¿no? que es el proyecto que estoy empujando ahorita quiero en algún momento abrir un restaurante que solamente sea cocina de humo cocina de carbón un poquito más internacional porque lo quiero abrir con mi socio con uno de mis socios quiero abrir ese que tenga mis toques latinoamericanos pero que también tenga unas pastas y que tenga voy a voy a tratar de hacer un horno de roti que son es este horno que 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 los hindús utilizan para poner los panes y cocinar los panes en las laterales del horno quiero hacer un poco de a lo mejor una barbacoa enterrada necesito el edificio perfecto para eso porque tiene que ser un aquí los llaman stand alone building o sea tiene que ser un edificio que solamente esté parado por él solo o sea porque sí sí aquí como tienen tantas medidas utilizar carbón ellos creen que se puede salir de control muy fácil que puedes quemar todo el edificio o sea recuerda que es lo mismo que en Estados Unidos cuando no saben que ya lo hacen hasta en una aquí lo hacemos hasta en una casa adentro claro pero hay una gran diferencia aquí todo está construido con madera es como Estados Unidos ¿me explico? sí 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 que en Estados Unidos es todo prefabricado exactamente y talarroca y madera entonces estas maderas cogen fuego de volada de hecho el restaurante de mis socios que está aquí estaba a dos cuadras el que vendía siete millones de dólares al año se acaba de quemar cuando abrimos Monarca se quemó todo el edificio se quemó todo el edificio todo el edificio la chingada estoy hablando de un edificio de no sé gigante coño o sea un edificio pero fue accidente interno sí fue un accidente en unos departamentos que había arriba y a la chingada se quemó todo a la madre pero acuérdate se ha construido como en Estados Unidos o sea de madera claro bueno otro proyecto que queremos hacer es ese encontrar el espacio hacer un restaurante de humo si Dios quiere y todo se presta y Monarca es exitoso y Ofelia sigue exitoso me gustaría abrir un restaurante de cocina mexicana Fine Dining de alta cocina mexicana porque aquí hay el mercado para hacerlo un poquito parecido a lo que hacen Puyol Quintonil algunos son referencia en México en el DF creo que podríamos tener ese mercado en otro vecindario estoy empujando para hacer una línea de salsas de salsas mexicanas que voy a poner en botellas porque de hecho tengo una salsa de habanero que estaba tratando de hacer otra salsa y esa salsa es un error le estaba tratando de hacer otra salsa una receta y la cagué y salió esta salsa ¿no? entonces te pasó como la penicilina ¿no? exactamente entonces cuando salió esta salsa la puse en el menú y la tengo en parte de mis salsas y la gente viene y me la pide por favor véndeme esa salsa está buenísima cabrón está buenísima véndemela y no hay ninguna referencia no hay ninguna referencia de esa salsa fue un accidente he tratado de investigar ya en internet y tratar de ver y ver y ver y ver salsas he ordenado en cantidad de salsas de habanero y estaba tratando de hacer una salsa y salió un accidente entonces voy a empujar para tratar de poner esa en botella y hacer otros flankers de salsas y en algún momento quiero hacer un libro de cocina quiero hacer un cookbook con recetas de los restaurantes de lo que yo hago recetas de todo un poquito de todo y este de lo que me gusta a mí y tratar de hacer un cookbook de cocina mexicana para poderlo vender aquí y este y bueno y el cookbook lo quiero hacer porque realmente le quiero dar un libro con dijeta a mi mamá o sea madre con esto me graduo ya no me pidas absolutamente nada más ya no me pidas más si me gustaría escribir un libro de un recetario un cookbook con mi rollo con todo lo que te estoy platicando platicarlo un poquito en el libro y muchas recetas mías fíjate que yo te escucho te veo me da muchísimo gusto antes que otra cosa ya nos pasamos de la hora de la hora de programa me preocupa a veces que bueno que tengo amigos que tengan aquí el programa y que bueno que sé que están en la hora de la chamba y que bueno tienen que hacer cosas pero la verdad yo soy el dueño de que hago todo y no hago nada claro oye y por ejemplo a mi me da mucho gusto ver todo ese tipo de cosas que pasan en verdad te agradezco que hayas aceptado esta entrevista porque bueno es digno de admirarse tu esfuerzo ahorita que lo platicamos porque muchas personas cuando lo platicamos fuera del aire aquí en México y en Jalapa sobre todo la gente dice se fue allá porque su mamá no ayudó porque la chinga no saben la chinga que se lleva para hacer las cosas y me da mucho gusto escucharte me da mucho gusto ver tu evolución ver la clase de persona que eres ahora obviamente muchísimo has cambiado muchas cosas y me da mucho orgullo cabrón ver que estás instalado en uno de los mejores mercados que existen en cuestión de restaurantes porque le estuve echando un ojo a las cuestiones de restaurantes de todo este tipo de cosas y te das cuenta que ahí en esa ciudad convergen un montón de ideas y un montón de cosas no solo de cocina cabrón de culturales de sociales un montón de cosas y está bien chido el momento en el que estás pero por ejemplo el otro día el otro día tú platicaste de bueno pusiste ahí en tu facebook que cuando estuviste en el cordón blue allá en Francia este tipo de situaciones en donde decides estar en un lugar ahorita tú me lo dijiste que fue prácticamente la decisión y prácticamente tu chama y prácticamente que Dios la vida o las energías te pusieron a las personas indicadas para salir adelante pero tú tú crees que hubiera sido igual en otros países ya que has estado en otros en otros lados tú crees que hubiera sido las mismas oportunidades o que Canadá puede ser que a lo mejor sea un te moviste más como peces en el agua por la situación o en otros países pudo haber sido de otra forma parecida en Argentina llámese España llámese lo que sea realmente no sabría decirte ¿no? o sea la cocina mexicana es muy aceptada y eso es algo es un pro es deliciosa es un pro ¿no? pero yo creo que Vancouver en específico tan multicultural o sea yo creo que yo creo que esto fue destino no quiero decir que yo creo que gran parte sí creo un poquito en el destino y en el karma porque ya me ha pasado entonces sí creo un poquito en el destino ¿no? entonces creo que esto fue destino ¿no? o sea tengo también la yo hago mi cocina es picante ¿no? o sea y especialmente en este restaurante hay gente canadienses que me piden salsas más picantes y digo no ya la gabardera es la más picante que tengo tampoco pero hay tanta tantas cocinas convergen aquí claro como la hindú que es picante tailandesa que es picante toda la cocina asiática de algunos tienen sus matices picantes ¿no? que la gente ama el picor ¿no? ese spicy flavor y bueno ha sido maravilloso ¿no? o sea maravilloso a mí se me puso la oportunidad ahí y yo siempre he sido ferviente como siempre he creído fervientemente que las oportunidades siempre te van a llegar nada más es cosa que te le subas al bus y que le chingues ¿no? porque las oportunidades siempre siempre al menos dos o tres veces en tu vida te van a llegar que chingón que chingón pues Francisco la verdad te agradezco muchísimo que estés aquí en el programa de Sinales de Terceros te agradezco muchísimo la oportunidad de reencontrarnos de una forma digital espero y soy seguro que nos veremos de forma presencial en algún momento voy en un par de meses pues váyate nos tenemos por lo menos un cafecito una cerveza pero en verdad te agradezco mucho me da mucho orgullo ser tu amigo me da mucho orgullo que estés triunfando como lo estás haciendo te deseo toda la suerte del mundo en este proyecto de Ofelia en el proyecto de Monarca en todos estos proyectos que me comentaste y sobre todo mi hermano que gusto me da que estés triunfando como mexicano poniéndonos en alto el nombre de México de Veracruz y de tu familia que es lo más importante no hombre muchísimas gracias por invitarme y bueno aquí tienes su casa cualquier persona que venga de Jalapa de México siempre pueden pasar a visitarnos y cuando tú quieras aquí tienes tu casa espero te siga te siga yendo bien en tu proyecto compártelo en Facebook o si haces clips o lo que sea compártelo le damos like lo subimos yo lo comparto de YouTube cuando lo vea y el chiste pues es ese ruido saber que estamos aquí y que somos muchos los mexicanos y que somos muchos nuestro país es excelente y somos mucho más que lo que se ve en Netflix y que lo que la gente escucha acerca de México somos mucho 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 más muchísimas gracias y espero la sigas rompiendo con tu podcast y cuando quieras aquí estoy muchísimas gracias mi estimado y pues si no hay nada más que agregar mi querido mi querido Francisco te agradezco mucho que estés aquí y nos vemos el día de mañana con mi querido Doug Libares en el programa Sin Nombre el jueves en nuestro programa de terror el viernes en nuestro programa de lucha libre y tenemos también por ahí el programa de cine con mi querido Oscar Boucher y muchos muchas sorpresas más que tenemos para esta mitad del año de los 2022 que nos queda nos vemos en un próximo programa de Sin Daños a Terceros mi nombre es Cede López hasta la próxima y nos vemos en un próximo programa Gracias por ver el video.